El sector de las playas de Boca Sur, a Boca Sur viejo, a toda la gente de San Pedrina que no está viendo la liga uruguaya del fútbol amateur. ¡Canta, canta la barra de Estrella! ¡Preparo Garganto, no duendes! ¡Sí, señor! Estamos en medio de la barra, acá transmitiendo para Chile, América y el mundo. ¡Gol, el tiro tremendo por los tres, Carlitos Pérez! ¡Carlitos Pérez, atento, seguro para Estrella! ¡Vamos, Diego Curiqueo! ¡Va el colorado, Curiqueo! Siente Tomás López, el 29, Bayron Menezes, el 15, Diego Curiqueo, el 10, Rogelio Cabrera, figura, entra. El 16 fue aquí, Figueroa, el 24, Leonardo González, el 6. Con la pantalla de maturismo, el torneo más importante a nivel de club de fútbol de barrio se vive acá, la poesía. El nacimiento, señoras y señores, los latidos a un millón por hora, los ojos llorosos, gargantas secas. ¡Ah, bueno! ¡De Rogelio, el crack! ¡De el crack, 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 crack! ¡Cuidado, le quedó la pelotita! ¡Viene Estrella, viene el primero! ¡Gol! ¡Gol! Una vez más, como ha sido esta campaña de Estrella Viro Viro, se coloca el traje de Overol y empuja a esta estrella a seguir soñando por su primera Champions. Estrella Viro Viro 1, quinta de nacimiento 0. ¡Gol! ¡Sí, no! ¡Hablo! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viene, viene! ¡El Nico! ¡El Nico! ¡Malchito Astete! ¡Qué buena Astete! ¡Cómo mueve la pelotita! ¡Número 8! ¡Señoras y señores! ¡Partido terminado! ¡Estrella Vivo Vivo! ¡Campeón del torneo más importante a nivel de clubes de fútbol de barrio! ¡Gente de esfuerzo! ¡Gente de sacrificio! ¡Las lágrimas! ¡La alegría! ¡Se desborda para este cuadro que demostró en esta Copa todo el talento! ¡Toda la fuerza! ¡Todo el sacrificio! ¡Disciplina! ¡Buen fútbol! ¡Garra! ¡Actitud! ¡Una dirigencia que se la juega! ¡Papás apoyar a nuestros hijos! ¡Anda! ¡Orra! ¡De la estrella! ¡Que tu sentimiento no puedo parar! Los piratas de la batalla son los campeones de la Champions League del Fútbol Amateur. Campaña redonda, tremendo lo de Estrella Bio Bio, grande Boca Sur, grande Estrella Bio Bio. La Champions League se va a Boca Sur, celebra Boca. ¡Gracias por la alegría, Chiquillo! ¡Gracias por la alegría que nos ten hoy día, weón! Estrella Bio Bio, campeón en primera partida del torneo más importante a nivel de clubes de fútbol de barrio.